Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Somos Familia. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les fue en la semana? Yo soy Ana y los acompañaré en esta iniciativa del Ministerio de Educación para que aprendamos juntas y juntos en familia. Ah, pero no estoy sola. También está conmigo mi buen amigo Martín. Hola, ¿cómo están? Estoy listo para compartir con ustedes lo que las familias nos cuentan de su día a día. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Veamos qué sucede hoy en nuestra tiendita. Siempre coloquémonos las mascarillas para hablar con personas fuera de casa. Raúl. Raúlito. Señora Anita, discúlpeme. Te veo todo distraído, ¿ah? Bueno, sí, la verdad es que estaba bastante concentrado en el teléfono. ¿Y por qué tan ocupado con el teléfono? Bueno, es que estaba viendo todos los temas de la cita médica de mi mamá. ¿Uy, ha pasado algo? No, no, señito, no, no se alarme. Solamente es un control médico. Usted sabe, mi mamá es mayor. Hay que tenerla más en cuidado. Ay, qué bien que te estés dando tiempo para eso, Raúlito. Más bien, te voy a preparar unas frutitas para que les lleves. Ay, señito, no se hubiera molestado. Bueno, le voy contando. Usted sabe que mi mamita vivía lejos, ¿no? Le dije que se venga a vivir a la casa conmigo, con Charo, con los niños. Y la verdad que eso ha representado un cambio bien importante en el hogar. Ay, ¿cómo así? ¿No se llevan bien? Bueno, tú sabes que ellos son más vulnerables con esto del COVID-19. Aunque ahora veo las noticias que ya más adultos mayores están vacunando. Ay, qué alegría, de verdad, sí. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Cómo van por casa? La verdad que nos está yendo muy bien. De verdad que Felipito y Amileza acostumbraron rapidísimos, abuela. Hacen chistes, juegan. Mi mamita también nos ha hecho unas recetas, uf, que no probaba hace años. Comida de mi pueblo. Con Charo también se lleva muy bien. La verdad, ha sido una muy buena decisión. Ay, qué lindo lo que me cuentas, Raúl. Pero entonces, ¿por qué te veo así un poco preocupado? ¿Qué está pasando? Charito, es que ahora la rutina está cambiando nuevamente. Tenemos nuevas responsabilidades. Yo tengo que ir a trabajar presencialmente ahora. Charito va a volver pronto al restaurante. Y los niños se quedan solos con la abuela, ¿no? ¿Qué pasa si le pasa algo a mi mamá? Yo no voy a estar ahí para atenderla. Yo solamente quiero que ella esté bien, que se sienta bien. Ay, Raúl, hijito, es muy cierto todo lo que dices. Sí, las cosas ya están cambiando. Varias familias aquí en el barrio se han tenido que adecuar a la nueva normalidad. Sobre todo con los adultos mayores. Pero mira, no te compliques. ¿Qué tal si te quedas por aquí un ratito y lo resolvemos juntos? ¿Te parece? Claro que sí, señorito. Muchas familias se han visto en la necesidad de cambiar o reorganizar su espacio, tiempo y dinámicas para cuidar aún más a sus adultos mayores. Me pregunto, ¿cómo aseguramos el bienestar de nuestros adultos mayores? ¿O qué acciones podemos poner en práctica como familia para asegurar y acompañar una vejez activa y saludable? Les cuento. En el Perú, la entidad responsable de garantizar el bienestar de los adultos mayores es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIM. Y ahora te lo recuerdo, una vez entré a su página web para buscar una tarea para mi Nico y ahí vi unas cartillas informativas sobre cómo atender las necesidades de la persona adulto mayor. ¿Quieren conocerlas? A ver, aquí está. Se llama Cuidado del Adulto Mayor y dice... Cuidemos su autoestima. Ellos deben sentirse capaces y valiosos para la familia y la sociedad. Estimulemos su vida activa. Tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. Cuidemos sus sentidos, oído, tacto, gusto, vista y olfato, porque les permite percibir y disfrutar el mundo que los rodea. Cuidemos su nutrición, porque su salud depende de su alimentación. Cuidemos su descanso y sueño, pues eso les permitirá recuperar las energías para un nuevo día. ¿Qué les pareció? Al igual que Raúl, también me preocupa lo mismo sobre mis padres. Pero lamentablemente no los tengo cerca. Ellos viven en otra provincia. Lo bueno es que tengo familia que vive cerca a ellos y los visitan. Luego yo los llamo para que me cuenten todito. Así me aseguro de que no se me pase ningún dato sobre su salud y bienestar. Por ejemplo, mis papás todavía realizan diferentes actividades que disfrutan hacer. Uy, son bien activos mis viejitos. Ahora que ya estoy más grande, entiendo que los adultos mayores como ellos deben reconocer cuáles son sus cualidades y mantenerse activos para tener buena autoestima. ¿Sí o no? También es importante que conozcan sus derechos, como el tener una vida digna, no ser discriminados, vivir en familia y envejecer en el hogar y la comunidad. Por ejemplo, en varias comunidades y barrios hay actividades para el adulto mayor, como los centros integrales de atención al adulto mayor. Me gustaría saber cómo son las experiencias de otras familias. Aquí en casa tuvimos la experiencia de vivir con mi suegra un tiempo. Al principio se nos complicó porque ella tiene baja audición, escucha poco, y mi nico se estresaba porque ella no lo entendía y viceversa. Pero empezamos a trabajar en eso. Le damos pase a nuestro amigo Martín para que nos cuente cómo abordan otras familias la convivencia con personas adultas mayores. Hola familias, ¿cómo están? Ha llegado el momento de aprender con las familias. Familias, el envejecimiento es un proceso natural, pero eso no significa que los adultos mayores no puedan participar activamente en nuestros sistemas familiares. Actualmente el Estado promueve acciones para todo tipo de público y allí las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores pueden compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Pero seguro en casa también generan un ambiente de intercambio con nuestros adultos mayores. Hoy tenemos el testimonio de un adolescente. ¡Vamos a conocerlo! Vivo con mi familia, la cual es muy grande y está integrada mi abuelito, que es mi papito. Con él hacemos muchas actividades, por ejemplo, cocinamos, hacemos ejercicios en casa, dibujamos y pintamos con acuarela. También, por ejemplo, a mí me gusta cantar y a él le gusta escucharme. E incluso a veces hacemos dúo y cantamos los dos. También le gusta contarme sus historias de cuando era joven y enseñarme a tocar guitarra. Ahorita que recuerdo, tengo una historia que me emociona mucho, ya que hemos compartido mucho con él, que trata sobre un duende de la selva que se llama Chirachaki, que dicen que si tú andas por las selvas solo, él aparece transformado de la persona que más quiere y te lleva de la mano hasta el lugar más profundo de la selva para que te pierdas. Y que lo único que harías para escapar sería ver sus pies, ya que son desiguales y te darías cuenta. Y así escaparías. También que recuerdo, antes de la pandemia fuimos de viaje a un lugar donde la pasamos muy bien, donde paseamos por caballo, comimos mucho helado, tomamos sol y fue muy bonito. Estos recuerdos, la verdad, que siempre los voy a llevar en mi mente y en mi corazón, que son momentos que lo pasas con la persona que más quieres. Entonces, yo recomiendo a las familias y a todos los adolescentes como yo que pasen más tiempo con los adultos mayores, ya que ellos hacen todo lo posible para que nosotros estemos bien. Y ahora es nuestro turno de estar con ellos. ¡Qué valioso es escuchar las voces de nuestros adolescentes! Es muy importante buscar soluciones y estrategias para cuidar el bienestar físico y emocional de las personas adultas mayores en casa. ¿Y ustedes? ¿Cómo van en casa? Nos vemos en otro segmento de Aprendamos con las Familias. ¡Vamos contigo, Ana! ¡Muchas gracias, Martín! ¡Muchas gracias, queridas familias! Ahora que recuerdo, cuando mi suegra vivía con nosotros, yo noté que disfrutaba mucho de la música y de bailar. ¡Ay! Seguro por eso mi carencita ha salido toda una bailarina como la abuela. ¡Ay! ¡Ya sé! Les cuento. Mi suegra ahora vive con mi cuñada porque aquí tenemos la tiendita y no quería arriesgarla. Pero voy a pedirle que le dedique un momento del día a eliminar los ruidos o sonidos extras y más bien que le ponga su música favorita y que bailen un ratito, ¿sí o no? ¡Ay! Seguro que la actividad física la divertirá y además la ayudará con el sueño para que duerma mejor. ¡Ay! ¡Ya me emocioné! Ahora, estoy segura que ustedes también pueden hacer una pausa en sus labores para compartir un momento y divertirse junto a las y los adultos mayores que viven en casa. Cada vez estoy más interesada en conocer más sobre cómo acompañar a las y los adultos mayores de la familia. Me gustaría que tanto mis papás mi suegra y algunas tías que aún nos acompañan puedan tener una calidad de vida digna y sientan que su experiencia puede ayudarnos en la casa. Aunque me gustaría saber un poco más. ¿Ustedes también? ¿Qué les parece si le damos pase a nuestro siguiente segmento? Consejos para las familias. Las personas adultas mayores deben continuar participando de espacios públicos y privados. Eso sí, siempre siguiendo las medidas de seguridad y protocolos planteados por el Ministerio de Salud. Recuerden que son personas capaces, tienen mucha experiencia y a partir de ello mucho que ofrecerle a la sociedad. Recordarle que los cambios físicos son naturales por el paso del tiempo, pero que siguen siendo ellos mismos. Es vital ayudarlos a aceptar esta nueva imagen, valorarse y quererse. Validar sus emociones frente a los cambios en sus facultades intelectuales y mentales. Una idea importante es leer con ellos, realizar retos, incluir actividades manuales como tejido, bordado, construcción o reparación de objetos que puedan recordar y dictar recetas para activar su memoria o actividades que no impliquen la interpretura o cognitivos como crucigramas o rompecabezas o simplemente escuchar historias del pasado para conectar con su memoria. Motivarlas y motivarlos a que se sientan productivos y autónomos. Ser una persona adulta mayor es un nuevo ciclo de vida donde podemos seguir desarrollando nuestra vida personal y participar en comunidad y sobre todo en nuestra vida familiar. Muchas gracias a nuestro especialista por tan buenos consejos. Hacer que las y los adultos mayores participen de forma activa en la dinámica familiar es importantísimo porque no sólo aportan en las decisiones desde su experiencia sino que lo hacen con amor y cuidado por los suyos. ¿A quiénes de ustedes no les ha caído bien un consejo de alguien mayor? ¡Ajá! Por eso es importante valorar la conexión y transmisión de sabiduría y eso se puede lograr compartiendo actividades cotidianas como la cocina por ejemplo. Aprender una receta podría resignificar su historia familiar y comunitaria así como nos contó Raúl. ¿Qué piensan? Ya regresamos. Volvemos con más en Somos Familia. Ay, con mi mamá era todo diferente siempre me decía no se eche la G ahí se eche ay, no mi mamá Uy, yo ya me veo moliendo el ajo porque a mi mamá no le gusta el ecuado pero señorito yo creo que todos se tratan de entenderlos un poco más ¿no crees? Ay, claro que sí como dijo la especialista el envejecimiento es natural no tiene por qué ser sinónimo de enfermedad o imposibilidad hay cosas que ellos todavía pueden seguir haciendo claro, hay que cuidarlos un poco más pero no van a dejar su vida de lado eso señorita y también es importante cuidarlos y cuidarnos nosotros también respetar cómo se sienten y también motivarlos a que sigan participando en la familia Ay, así es Raulito yo por ejemplo a mi mamá le enseñé a usar el celular al inicio se me hacía un poco la disforzada pero luego le tuve que decir mamá ¿y cómo les voy a mandar las fotos de los chicos? así que al toque se puso las pilas y a mi papá le encanta hablar él habla y habla y habla todo el día con sus amigos que ya le tengo que decir papá dejé el celular para mi mamá ay, qué se va a hacer sí, peseñito es cuestión de tenerles un poquito más de paciencia más bien la persona especialista también dijo que ellos tienen que tener ese espacio para conversar con personas de su edad también y mi mamá no tiene eso ay, sí tienes razón y uy hay un montón de voluntarios que hasta te llaman todos los días es cuestión de averiguar nada más más bien es importante que si hay cosas que tu mamita ya no puede hacer vean lo positivo y de repente vean otras habilidades que pueda compartir en casa es importante recordarles que su experiencia vale un millón eso señorita yo siempre le recuerdo a mi mamita lo valiosa que es y lo agradecido que estoy que haya venido a vivir con nosotros y mis hijos también les encanta cuando cocinan a la mayor les está enseñando a tejer imagínense pero hay una duda que tengo todavía ¿cómo cuido su salud? ¿me puede ayudar con eso? esa es una muy buena pregunta yo creo que el especialista nos puede explicar mucho mejor sobre ese tema vamos con el segmento consejos para las familias la atención a la salud de nuestros adultos mayores debe ser integral tanto mental como física pero siempre respetando su capacidad de decisión podríamos proponer un cotidiano activo en el que hagan algunas actividades físicas como caminar bailar o hacer algunos ejercicios simples pero focalizados esto puede hacerse en familia y disfrutar de un momento agradable juntos por ejemplo podemos motivarlos a participar en los cumpleaños de las familias tocar un instrumento cantar una canción resistir un poema o jugar con las nietas y los nietos todo esto les va a brindar alegría para ella y también para los seres queridos de la casa otro aspecto importante es prevenir enfermedades y mantener la salud a partir de controles médicos y seguir las indicaciones de los especialistas sobre medicamentos y cuidados específicos por ejemplo podríamos crear un calendario en el que los adultos mayores con la ayuda de sus familias puedan hacer seguimiento de sus citas médicas horarios de medicina recomendaciones de médicos y quizás aquellos apunten que desean tomar en cuenta para su bienestar también podríamos realizar actividades de la vida cotidiana con ellos permitiéndoles que puedan realizarse con paciencia y perseverancia pues algunas veces demoran en sus movimientos hay que brindarles comprensión y confianza de que pueden hacerlo juntos por ejemplo pueden por la mañana salir al parque a caminar hacer ejercicios de estiramiento y respirar aire puro por la tarde dibujar escribir y dar unos pasos por la noche descansar y cumplir ocho horas de sueño por último es preciso reconocer aquellas cosas que les gusta realizar sus pasatiempos de esta forma se sentirán activos y valorados por ejemplo diseñar una agenda de lunes a viernes para establecer aquellos hobbies intereses que los adultos mayores tienen en casa y acompañarlos en el proceso de tomar en cuenta aquellos que desean hacer en la semana gracias por los consejos es muy importante esa idea de que el ambiente sea tranquilo y seguro ahora que recuerdo cuando yo vivía con mi abuela quien era bastante mayor si había mucho movimiento en casa ella se sentía inquieta y le costaba alimentarse o dormir así que decidimos terminar nuestras labores del día más temprano para que pudiera descansar mejor incluso años después cuando mi suegra vino a vivir aquí con nosotros me acuerdo que mi Karen un día movió algunas cosas para hacer un ejercicio de su clase de danza y luego se olvidó de regresarlas a su sitio cuando mi suegra quiso usar el mismo espacio y estaba pues todo diferente se quedó intranquila y bastante incómoda felizmente mi Nico y yo ayudamos rapidito a encontrar todo lo que ella necesitaba y luego ya todo estuvo mejor que importantes son las rutinas y el orden ¿verdad? y ustedes ¿qué anécdotas tienen en casa? asegúrense de hacer cambios para el bien de todos los integrantes de la familia sobre todo con los adultos mayores es importante su bienestar velar por su cuidado es fundamental para que se sientan bien queridas queridos y sobre todo para que nos sigan inspirando con esa sabiduría ¿qué tal si le damos pase a nuestro especialista? vamos con el segmento consejos para el bienestar gracias Anita por la invitación así como las y los adultos mayores a partir de sus experiencias de vida pueden inspirar a nuevas generaciones y acoger sus emociones con mucha dulzura y empatía a las y los integrantes de las familias también podemos brindarles soporte emocional les cuento cómo hacerlo primero autoestima fortalecer la valoración que tienen de ellas y ellos mismos acompañarlas y acompañarlos en el proceso de aprender a quererse y respetarse tal como se encuentran en la actualidad asegurarles que son valiosos y que sus años los hacen sabios segundo autoconcepto identificar lo que creen de ellos y ellas mismas es muy importante acompañarlos en un proceso de autoconocimiento y ayudarlos a reconocer sus fortalezas y capacidades más allá del proceso de envejecimiento que atraviesan valorar y decir con palabras y acciones lo mucho que valoramos su vida hacerlo sentir productivos en casa tercero autodeterminación promover que tomen decisiones sobre sus vidas con autonomía acompañar el proceso de autoanálisis para reconocer sus posibilidades establecer pequeñas metas y tener roles y funciones determinadas en casa ayudará a darle propósito y sentido a sus vidas finalmente mantenerlos siempre al tanto de sus procesos de cuidados y salud si toman medicamentos explicarles para qué son cada uno y validar y reconocer los elementos alternativos que ellos conozcan y también propongan muchas gracias envejecer puede ser un proceso complejo pero con un acompañamiento cercano y amable y sobre todo en familia seguro que es más llevadero ¿qué opinan ustedes? señora Anita muchísimas gracias por todos estos consejos e ideas ahora tengo muchísimo más claro que preocuparme por mi mamá es natural y estar ahí con sus controles es básico si quiero mantener su salud y bienestar muy bien dicho hijo ya sabes a ocuparse no preocuparse así será señorito y como dijo la persona especialista lo importante es crear un tiempo y espacio para compartir en familia así mi mamita se va a sentir mucho mejor y va a poder preparar esos manjares delicios uy no le voy a traer un rocoto relleno que prepara mi mamá famosísimo ya no ya oye de verdad buena idea que tal si Felipito y Yamile ayudan a su abuela a crear un recetario familiar creo que se le podría gustar ya ves uy no así se me va a llenar de negocios ustedes ay hijo que bonito así pasan más tiempo juntos en familia así es señorito pero eso sí sin descuidar la salud física de mi mamita eso también es importante uy eso es primordial hijo ya sabes llevarla a sus controles cuidar su alimentación y hasta con los chicos tal vez puede practicar alguna actividad física no sé salir darnos una vueltita por el barrio pero eso sí bien protegidos por favor así será señorito y bueno como dijo la persona especialista una vejez activa y saludable es lo que toda y todo adulto mayor merece y es lo que mi mamá merece y es lo que va a tener así es bueno ya me tengo que regresar a la casa se me ha hecho un poquito tarde pero esta semana nos damos una vueltita por acá ay por favor y tráeme a tu mamita para conversar sobre ese robotito relleno la vemos muchas gracias chao gracias por acompañarnos el día de hoy sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo para asegurar un mejor futuro a sus hijas e hijos a través de la educación acompañemos a nuestras hijas e hijos con paciencia teniendo en cuenta que el cariño la ternura la alegría nos ayudan a aprender juntos en familia recuerden que nosotras las madres y los padres cumplimos un rol importante en la educación de nuestras hijas e hijos entendemos que este contexto es muy retador pero no estamos solos como familia que somos nos mantenemos unidos y nos apoyamos para enfrentar cualquier situación si conocen familias con hijos que no están en la escuela invítenlas a regresar quizás esa familia necesita conocer la importancia de la educación en sus vidas y está esperando conocer este programa seamos comunidad seamos una gran familia la educación no para en familia claro que sí nos vemos el próximo programa y no se olviden que todos somos familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!